Mi hijo Gritia Semaraz, que le agradezco con la voz a todas las mujeres, al País Darío y que, bueno, me griego el País Darío, que yo puedo decir el País Darío, el referente que uno de los que nos acompaña en mi país, así que esto se lo voy a dar a ustedes, porque son familias, siempre digo lo mismo. Y también les voy a dedicar estas pequeñas rutinas cortitas que armamos, se las voy a dedicar no a los Marco Chori, no a los Jorge de Yomor, no a los M.D.S.I., no a los Cristian de Maral, no a los País Marco, no a los Ebe, a los Toco, a los Nani. Se las voy a dedicar, ¿saben a quién se las voy a dedicar? Se las voy a dedicar a todos los chicos, a todos los chicos que fin de semana, tras fin de semana, se ponen la camiseta, ya sea de Mauricio, de Marco, de M.D.X., de quien sea, y muchas veces no tienen un reconocimiento. Entonces esto se lo voy a dedicar a todos los chicos de hoy. Hola, mis amigos, a todos los chicos que fin de semana, gracias a todos los chicos. Y bueno, entonces, para todos ellos, les voy a dedicar este pequeño número y en especial, como siempre les digo, a los chicos que toman conmigo, que para mí es un honor, siempre compartir con ellos, a Alan, que es el chico Manos de Oro, como le llamo yo, a Martín Fadú, que es con quien hago música terrenal, a Tommy, que es un tipo que en Santo está allá arriba, la está rompiendo y es un gran chico, a Pocho, que es un gran amigo, que si bien no pertenece a mi escuela, pero pertenece a la escuela de amigos. Y eso para mí es un fuerte y lo valoro mucho, mucho, muchas gracias por estar siempre. A Nico, a Nico es una gran persona que hoy, él entiendo que es un tamborero, aquí en la FAI y todo, y hoy él se va a hablar de tamborino, agarro la ye, ¿y por qué no? Lo que otra pasa es lo que quiero decir de los tamboreros, tocar la ye no es feliz de la sombra, porque la ye es el instrumento más importante de nuestra religión. Pregúntenle a su joven por qué la ye es el instrumento más importante de esta religión, no es una de las sombras. Me ha pasado a ver grandes tamboreros que no han querido tocar la ye, el que más favor de tamborino han querido tocar la ye. Tocar la ye no es una de las sombras. También van a editar a otras personas que hoy están tocando la ye de una manera fabulosa, gracias a la gente. También quiero agradecerte al hijo del buen Topo, aquí que lo va a acompañar con la ye, al hijo de Marcos Joy, que lo va a acompañar ahí también, vuelve a la ye, y bueno, ya se la lo fijó una trañerita de corto. Y bueno, esto, con mucho cariño para todos ellos, ¿sí? Va a ser cortito, y va a ser un poquitito medio, y le vuelvo a repetir por lo que deberíamos dejarlo. Ahí vamos. Vamos a arrancarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!